Bam, 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 yeah, yeah Ver a mi vida la tuya, ver a mi vida la tuya, ser tuya mi vida Ay, yo no sé, ay, lo único que sé es que tu amor es para mí Acércate, ver a mi vida la tuya, ser tuya mi vida Ay, yo no sé, ay, lo único que sé es que tu amor es para mí Acércate, acércate, quiero besarte pa' contentarte, mujer Quiero brindarle calor a tu ser, detrás de mis manos juegas con tu piel Ay, tu mojita que me sabe a mí, no hay poder Quiero estar contigo, por eso te me obligo a ser más que tu amigo Te lo juro que con mis cerezas te levanta el cielo, lo consigo Porque tu cuerpo es el aliento que me da la sensación De entrar en esa tentación, de tocar tu alma con llamación Será mi vida la tuya, será tuya mi vida Ay, yo no sé, ay, lo único que sé es que tu amor es para mí Acércate, será mi vida la tuya, será tuya mi vida Ay, yo no sé, ay, lo único que sé es que tu amor es para mí Acércate, lo único que sé es que tu amor es para mí Ay, yo no sé, ay, lo único que sé es que tu amor es para mí Ay, yo no sé, ay, lo único que sé es que tu amor es para mí Ay, yo no sé, ay, lo único que sé es que tu amor es para mí Acércate, será mi vida la tuya, será tuya mi vida Ay, yo no sé, ay, lo único que sé es que tu amor es para mí Acércate, será mi vida la tuya, será tuya mi vida Ay, yo no sé, ay, lo único que sé es que tu amor es para mí Acércate, acércate, quiero besarte, voy por detenerte Mujer, quiero brindarle calor a tu sete Mientras mi mano juega con tu piel Hay tu boquita que me sabe a mi Mujer, quiero estar contigo, ofrezcarte mi abrigo, ser más que tu amigo Te lo juro que con mi sal y salte aparte del cielo, lo contigo Porque tu cuerpo es el lienzo que me da la sensación De dar en esta tentación De tocar tu alma con mucha pasión Iré, era mi vida No, no, no